Salmo 57 Al músico principal sobre No dañes, por David Poema cuando huyó de Saúl y se refugió en la cueva Apiádate de mí Dios y te empiezas de mí, porque en ti se has refugiado mi alma Bajo la sombra de tus alas me refugiaré, hasta que pasen las calamidades Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que cumple para mí Él la enviará desde los cielos y me salvará, de la desgracia que me acosa Dios enviará su misericordia y su verdad, mi alma está entre los leones Me acuesto entre los que están enardecidos, hijos de hombres cuyos dientes son lanzas y saetas Y su lengua espada afilada Exaltado seas, oh Dios, sobre los cielos, sea tu gloria sobre toda la tierra Tendieron red a mis pasos, y mi alma se ha inclinado Cavaron hoyo delante de mí, y ellos mismos han caído Mi corazón está firme, Dios, mi corazón está dispuesto, y cantaré y entonaré alabanzas Despierta, oh alma mía, despierta, oh salterío y arpa Despertaré al alba, te haré gracias a ti, oh Señor, entre los pueblos Cantaré a ti alabanzas entre las naciones Porque grande es tu misericordia hasta los cielos, y tu verdad hasta las alturas Exaltado sea Dios, sobre los cielos, sea tu gloria sobre toda la tierra